hola amigos estamos en cangrejera y estamos justamente en el kilómetro 46 justamente en notificación estancias vistas al mar bueno aquí estamos haciendo la parte 2 de un vídeo que en esta ocasión queremos pues darle ya la información más completa y actualizada porque actualizada le voy a decir el por qué usted puede ver allá en la parte centro ya hay unos bloques y hay dos obreros por qué razón bueno primero que van a dejar ya bonito este inmueble puede observar que no es ni la sombra de lo que venimos a grabar hace unos días atrás que esto estaba completamente rústico ahora está totalmente terraseado son dos lotes grandes de 10 x 35 aquí han dejado la entrada para que pueda pues ingresar sin problema un camión con materiales de construcción de hecho aquí estuvieron ingresando unas bolquetas y unas máquinas para las excavadoras para que pudieran arrancar los troncos los troncos y dejaran totalmente terraseado a nivel prácticamente son alrededor de 9 o 10 volquetadas de tierra que se metieron más el trabajo el alquiler de las máquinas y pues en la mano de obra de los muchachos que estuvieron incluso cercando y más la compra de los postes etcétera usted sabe que allí hay un buen dinero bueno específicamente estamos por hablarles de estos dos lotes que la intención es venderlos claro que sí pero sobre todo entregar algo bonito decente y totalmente presentable esta es la calle de acceso hacemos una l a escasos 120 metros a la izquierda y luego otra l hacia la derecha y llega a la autopista y si hacemos una l a la derecha también desde esta calle prácticamente a unas 34 cuadras y usted ya está en la calle principal bueno pero eso ya se lo voy a explicar en el vídeo de drone hoy si ya lo tenemos nos aseguramos de hacerlo primero aquella vez tuvimos un percance en esta zona pero ya todo bien entonces ingresamos amigos aquí usted puede ver cómo se encuentra la propiedad el cual pues es la que se está vendiendo en este día y otro dato ya tiene agua aquí está la mecha de agua ya contrataron el servicio ya tenemos agua potable en el terreno ya hay al menos en este lote pero si usted quiere comprar los dos ya tiene agua para los dos lotes y aquí podemos ver el muro que tiene el compañero del lado que sería el vecino y esto es el trabajo de terraseo de terracería que se ha hecho en este lugar que ha quedado totalmente planito totalmente listo sólo para construir usted puede ver incluso los rastros de la pala de la máquina que estuvieron acá raspando y que dejaron totalmente readecuados el lugar en cuanto usted quiera pues venir a verlo avíseme este poco que está acá en el centro no se preocupe que todavía lo están redistribuyendo para dejarlo todo en óptimas condiciones no es nada de extra para arrancar sino que es tierra una huelquetada que ha quedado y ésta la van a dispersar allá en la orilla y vaya ya usted puede notar este sería el lindero norte este otro es el lindero sur el sentido occidente y el sentido oriente el que tenemos acá pues prácticamente es lo que usted puede observar cómo se encuentra ya el inmueble y esos son los ladrillos los bloques que ya han traído para poder acomodarlos en el costado sur y poder sin problema puedes arreglarlo en este lado para que no se vaya a estar lavando o labrando la tierra en todo caso para que usted tenga una idea estamos haciendo un recorrido más completo para que uno analice que prácticamente es casi como que si estuvieran adquiriendo un tanto de tres lotes convencionales por qué razón normalmente los flotes que le están vendiendo en algunos lugares son de 10 por 20 y si usted hace la suma aquí hay 35 si divide 35 entre 3 le va a dar un aproximado un poquito más de 11 metros por cada sección digamos aquí son el tanto de tres lotes y acá el tanto de un lote si lo hacemos desde otra posición reorganizando la medida prácticamente le viene quedando un área total de 20 metros por 35 desde aquí yo ya estoy casi en el fondo estoy justamente a dos metros y medio desde acá y usted puede observar que es bastante amplio son pues dos lotes acá en cangrejera estamos a unos 17 minutos del aeropuerto internacional monseñor romero y también tenemos unos 17 minutos para lo que viene siendo sunset park o de hecho un poco menos creo que en 15 minutos usted ya está en el puerto de la libertad y playa san diego le viene quedando alrededor de 12 o 13 minutos desde acá bueno en todo caso usted puede hacerse una idea de cómo están dejando estos lotes bien organizados y bien terraciado para que usted nada más venga a construir para los amigos interesados el precio se está manejando es de 30 mil dólares por cada uno 30 mil dólares los que se está solicitando en esta ocasión justificados terraciado el inmueble tiene ya agua potable y con el tema de la energía eléctrica solamente va a tener que colocar el poste y el contador dentro del inmueble y eso sería todo se lo coloca en una de las dos esquinas ya sea en esta de acá o en esta otra y justamente ya tiene su propia energía eléctrica y su construcción que lo puede dejar bastante grande bastante amplio para que incluso le quepa un garage para bastantes vehículos ya sea tipo troca como muchos le dicen allá a los pickups y también puede meter su camioneta o carros tipo sedán sin ningún inconveniente para los amigos interesados acá le estamos mostrando esta bonita propiedad con la opción de comprar uno o los dos lotes si usted así lo quiere totalmente terraciado el acceso es totalmente factible para carros de mediana altura y altos también el carro tipo sedán van a poder ingresar hasta acá solo que pues si es demasiado bajito usted sabe que es un carro que cuesta que entre en cualquier zona pero otra cosa a agregar esta calle está nada más balastreada pero está el proyecto en la zona que van a dejar debidamente cementado al menos fraguado para que usted tenga una muy útil y práctica entrada esto de aquí mencionan que vendría siendo como un área verde del lugar que sería destinado para desarrollar el área en este sector y aquí van a tirar le repito lo que va a hacer el cordón cuneta a estos costados así que está el proyecto que en próximos meses según nos comentan van a seguir adelante ya que van por etapas han terminado la calle vecinal de un costado y las otras que están más allá de hecho si tratamos de acercar allá vemos que sin problema entra un carrito tipo sedán para que usted sepa que sin problemas puedan entrar acá a la zona amigos usted quiere ya hacer su casa de rancho su casa de descanso su casa de retiro un excelente lugar de hecho allá en la parte sur hemos visto que hay hasta una casa con piscina porque la zona lo amerita estamos a pocos minutos de diferentes playas como es cangrejera y también pues usted puede buscar las demás que están en la zona de el gps e incluso de forma lineal hemos visto que el mar lo tenemos de aquel lado elevando el drone para los amigos interesados los voy dejando hasta aquí mi número más 503 76 32 46 27 y mi nombre es vladimir mancilla y este es su canal dedicado para bienes raíces en el salvador muchas gracias y bendiciones para todos ustedes quédense con las imágenes de drone